Que pena que se acabara, que pena por la manera Que pena que pase el tiempo y me siga dando pena, pena Una mania de risa y un cerchito de marte Un debujito de tiza, un acertito muy fácil A él, el chure de la luna, con el cajito chocante Una coquilla de cuna, un peliquito de marte Un capricho de cuna, un peliquito de marte Un niño recién nacido Que Colombia ha de contar, para que un viadito La sonrisa de tu madre Que pena que se acabara, que pena por la manera Que pena que pase el tiempo y me siga dando pena Que pena que se acabara, que pena por la manera Que pena que se acabara, que pena por la manera